Y no hay nadie que yo conozca que tenga una ética profesional, una moralidad excelsa, una persona con mayor educación y responsabilidad, y que cuando he cometido errores me lo ha dicho y en la cara, porque no es una persona que se esconda para decir las cosas, que una de mis peleadoras, que aparte hoy es su cumpleaños, la señora Hanna Gabels. Hola. Janita, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Gracias, un beso a todos, se los bendiga. Oye Hanna, fíjate que un señor que llegó al canal que se llama Bernardo Pilati, que dice que trabajó contigo y que ¿cómo es posible que un hombre como yo sea responsable de tu carrera cuando tú trabajas para la violencia intrafamiliar? Entonces, dice que soy un inmoral, que soy un ratero y un corrupto, porque apoyo al Canelo. ¿Tú qué puedes decirnos, Canelo? Primero, no sé quién es Bernardo Pilati. No tengo idea de quién es, así que si trabajó conmigo lo dudo mucho y tal vez habrá sido, si hubiera sido a través de alguien que trabajó conmigo en algún momento y no sé quién es, para ser honesta. Segundo, creo que cuando las personas tienen el atrevimiento de hablar y decir esas cosas sin fundamento, solo con ganas de intimidar, de vociferar, me parece que además de un acto irresponsable es un acto al que no se le debe poner atención. Y tercero, si tú fueras todo lo que él dice, no estaríamos trabajando juntos, no fueras parte de nuestra familia, no fueras nuestro hermano y precisamente gente que ha trabajado conmigo, que es precisamente todo eso, ya no está conmigo. Entonces, no hay mucho más que decir, que normalmente cuando la gente hace esto, está haciendo esto también hacia ellos. Así que, no, no pagas nada de nada de eso. Gracias, Janita, pero sí, me encanta que estés aquí, gracias por venir y aclarar esto, porque si era para mí importante que la gente que nos ve sepa de viva voz de la campeona mundial, pues quién es la persona que trabaja con ella. Por supuesto, o sea, bueno, tú sabes cómo es este negocio, para mí es importante, a mí incluso me ha costado mucho que la gente reconozca que Las personas que trabajaron en algún momento conmigo, ya no trabajan conmigo, y aunque son, las razones pesan bastante, no soy de tampoco estar hablando de más, ¿no? Se cumple un ciclo, se termina el ciclo, gracias a Dios, hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas, y punto. Pero sí creo que en este negocio esto se presenta mucho para generar un poco de contienda y lo demás, y no hay que caer en el juego, ¿no? Ahí creo que hay alguien que está levantando la mano ahí. Hola, Hanna, el gusto de saludarte, tu servidor Fernando Bastién. Hola. Preguntarte rápidamente algunos de los puntos que en esta entrevista, en este pseudo-debate se manejaron, desde el aspecto del boxeador. Para el señor Bernardo Pilati, el boxeador, el promotor, y la gente que hace peleas de box por dinero, es gente inmoral. ¿Te consideras tú inmoral? No, jamás. Lo que hago es mi profesión. Y creo que algo, no entendí mucho lo que me dijiste, Héctor, algo de que, como yo trabajo, algo de violencia intrafamiliar, y que, o sea, le está haciendo una relación directa con lo que yo hago con esto. Me imagino. Él dijo, ¿cómo es posible que Hanna, bueno, dijo Ana Gabriel, que se dedica a trabajar con gente para combatir la violencia intrafamiliar, y que tú estés a cargo de esta persona? O sea, así como, Hanna es tan buena persona, ¿y cómo puede trabajar con una persona como tú? Pues, entonces tiene, creo que tiene los atestados tuyos incorrectos. Alguien debió de tratar de mancharte grandemente, pero, mira, yo sí les puedo decir que a lo largo de mi carrera me he topado con, creo que al principio todo el mundo tiene buenas intenciones, y por supuesto diferentes intereses. Sin embargo, pasa el tiempo, y esos intereses se van convirtiendo en otra cosa que van afectando a las personas, normalmente al boxeador, ¿no? Y, como les dije antes, en ese ciclo, varios de esos ciclos han terminado, gracias a Dios, y nosotros conocimos a Héctor ya hace cinco años, creo, ¿verdad, Héctor? Así es. Más o menos unos cinco años, y yo nunca he tenido ni un problema con Héctor, y cuando ha habido algún tipo de diferencia, que es muy diferente, valga la redundancia, lo hemos aclarado. Sabemos que en todo momento las intenciones de cada uno de nosotros son las mejores, y que cualquier malentendido que pueda haber es un malentendido como tal. Por supuesto que no me considero inmoral, de hecho, hace muchos, muchos años tomé la decisión de que si iba a ser una hija de Dios, tenía que caminar en el camino de mi vida, valga la redundancia, con la redundancia, verdad, y con la redundancia, y con la redundancia, y con el mayor respeto hacia los demás, y hacia lo que mi ejemplo podría brindar. principalmente porque cuando nosotros cuando la gente se destaca o cuando la gente logra cosas o lo que sea se convierten en un ejemplo y quieras o no, ¿verdad? Uno se convierte en un ejemplo, quiera o no y es muy decisión de uno si se asegura de que ese ejemplo sea un buen ejemplo y yo tomé esa decisión y esa responsabilidad de mis manos hace un montón de años y he tratado de vivirlo de la mejor forma he tratado de que de caminar por mi vida sin hacerle daño a nadie no quiere decir que lo haya logrado, ¿verdad? pero mis intenciones siempre han sido buenas nunca han sido malas entonces definitivamente esa palabra no cabe en mí, ni moral ni nada de lo que quiera decir y me molesta mucho porque creo que no solo se trata de mí pero creo que cuando uno va a hablar así a una persona por lo menos tiene que demostrar qué es cuáles son sus argumentos para para mostrar a una persona de esa forma y puede que esos argumentos para él pesen para eso pero puede que para los demás no, entonces es también muy relativo creo que son acusaciones muy serias pero que también vienen de alguien que busca parece buscar atención y y realmente no sé quién es o sea no sé pobrecito porque no sé quién es vamos a preguntarle a la nutrióloga colombiana a lo mejor tampoco lo conoce ¿a quién? es que a una nutrióloga aseguraba que que una nutrióloga colombiana que trabaja con el equipo de boxeo o algo así algo de olímpico de colombia decía que un peleador necesita ocho semanas como mínimo para perder el peso no es cierto dependiendo primero que todo estamos hablando de algún peso en específico porque para para que usted sea una 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 profesional en su campo y y se dé a respetar podría podría estar hablando primero de la cantidad de libras y del tipo de metabolismo de la del atleta y de cuál es su contextura y cuál es su índice de grasa corporal y no cuánta agua podría perder este cuáles son los ciclos de su entrenamiento cómo se realizan cuáles cómo se complementan cuáles son sus horas de entrenamiento antes de dejarse decir cualquier cosa yo no soy nutrióloga y sé que todos esos elementos afectan directamente la pérdida de peso y que nuestro deporte en particular este tiene exigencias energéticas mucho mayores a la de la mayoría porque todo todo el trabajo es anaeróbico pero la exigencia es creo que inimaginable para las personas que nunca se han subido al ring entonces no sé no sé no sé